Cada 6 de enero los niños y niñas de O'Neill celebran el despertar de los Reyes Magos, un acto en el que los niños reservan uno de los regalos que le traen los reyes para destinarlo a una causa solidaria. Este año han decidido entregar sus juguetes a los menores que cada día reciben tratamiento hospitalario en La Fe. En concreto, estos juguetes están destinados al futuro Jardín de Miospi del Hospital La Fe, que está promoviendo la Fundación Jugaterapia, así como a otras zonas de ingreso y tratamiento pediátrico. Lo que conseguimos con ellos, lo que siempre pretendemos es que en momentos difíciles para los niños puedan olvidarse que están en un hospital y hacer su vida o su estancia en el mismo lo más llevadera posible. Durante este acto de entrega, los niños y niñas de O'Neill han hecho entrega de sus juguetes a Vicente del Bosque, embajador de jugaterapia para el proyecto Jardín de Miospi, quien a su vez los ha cedido a los menores atendidos en La Fe. Yo estoy aquí como amigo, evidentemente, del Museo de O'Neill y también de la Fundación Jugaterapia y, como ha dicho el consejero, pues nada más que para ayudar y para colaborar y que los niños tengan un mejor paso por el hospital. El acto ha sido promovido por el Museo de Muñecas de O'Neill y ha contado con la colaboración de diversas empresas jugueteras de la zona. El conseller de Sanidad, Manuel John Bart, ha trasladado su agradecimiento tanto a Vicente del Bosque como a Valle Sallés, directora general de la Fundación Jugaterapia, como a los pequeños de O'Neill, al Museo de la Muñeca y a las empresas jugueteras colaboradoras. Y es que este acto tan generoso fortalece el vínculo solidario de los más pequeños.